¿Qué cosa después? Sí. ¿Yo? Sí. O él. Ay, weón. Ah, ya. ¿Yo? Sí. ¿Flavio? ¿Quieres hablar conmigo? Yo no tengo que hablar contigo, tú irías a hablar conmigo. No, yo creo que esto es parte de dos. No, o sea, yo tengo que ir a hablar contigo. ¿Una vez me han dado a hablar o no fuiste pesado a la despasa? Lo que tú estás mal acostumbrada. Ay, tú estás acostumbrada que vayan detrás tuyo, pero no. No, yo tampoco. Yo no estoy acostumbrada que me dices de alguien. Tampoco es así. ¿Te equivocaste? Tú si quieres hablar conmigo, yo también. Pero si yo no estoy hablando de una cosa de equivoque. Yo no me cierro. Yo no me cierro. Pero si quieres hablar conmigo, dímelo, deja el orgullo a un lado. No lo voy a sacar hasta cuando tú me pidas disculpas a la cuestión que hiciste. ¿Que yo te tengo que pedir disculpas a ti? ¿De qué? ¿De la última cosa que hiciste? ¿Qué hice? Cuando estábamos haciendo la competencia, ¿para qué vamos a molestar? Mi nominado es... Jonathan, porque todavía no logro entender en qué es fuerte, si es ágil, cuál es su fuerte realmente. Y su único fuerte, la verdad que yo he visto aquí, es atarle los cordones a Pamela y ser el asistente de ella. Así que prefiero aquí Guerreros antes que Freaky Fans. ¿Qué mal que hable así? Sí. Yo hablo coherente y con sinceridad. ¿Por lo que va a hablar de otra forma? Así no está bien. A mí nadie me va a decir cómo tengo que hablar. Me encarga la gente hueva. Y cómo es mi manera de pensar. Yo soy así, a quien le guste bien, a quien no lo siento. Yo a quien no le estoy faltando el respeto a nadie. A ver, ¿cuál es tu incomodidad conmigo? La que hiciste en la competencia. Si votaste por Jonathan, ese es un problema tuyo, no es mío. Me hubiera gustado que lo hubieras comentado. Es que fue por sorpresa. Capitán, pasa. No fue de sorpresa porque lo tenías pensado. Entonces me hubieras dicho yo, Remo, igual para ti, cuando hacemos la competencia, yo le pongo los mismos huevos que tú le ponís y yo quiero ganar. A mí no me voy a poner ni siquiera en un desde, yo he hecho todas mis pruebas. Ninguna no la he pasado, ¿cachai? Todo bacán. ¿Tú te cierras mucho conmigo? Bueno, porque eres desagradable a veces. No, yo contigo no soy desagradable. Lo que pasa es que a ti nadie te contesta. Solo a todos te ríen la gracia, a todos para donde vas tú. No, mentira. Y cuando alguien a lo mejor va en contra tuya, que son pocos, a lo mejor a ti te chocan. No me chocan, lo discutimos. Pero no me ocultes cosas que me molestan. Pero ahí me dicen, Fabio, ¿a quién? Ya no es solo por competencia. Más bien es porque ha habido cosas aquí dentro de la casa que no me han gustado. Y la gente cuando sale cara a cara, todos han dicho. Te estás contradiciendo todo el rato. Todos han nombrado más por convivencia que por competencia, todos cuando hablan ahí. Yo con él ha sido las dos cosas. Sí, pero es un problema tuyo con él. Bueno, eso entonces vamos a que te quejas. Pero yo no... No, pero tú mismo me dijiste si quiero que se vaya al azar. Porque obviamente el equipo va a ser más fuerte. Y ahora vino este chico. Y ahí vamos a sacar un hombre. ¿Eh? ¿Y sacamos un hombre o nos vamos con qué? Ahora vemos cómo va a terminar. A lo mejor viene uno débil y Jonathan y yo nos cargamos al otro. Te voy a decir... Era para mí. Te voy a decir para que me empieces a conocer un poco más. Cuando tú me haces chistes que te escucho, mira cómo te empiezas a reír. ¿Me vienes a reír? No, porque tu cara me da risa. No, no, la cara me da risa porque ya sabes por dónde voy a ir. Cuando yo empiezo a escuchar tus chistecitos de fondo, porque los escucho... A ver qué chiste eres. Y sé que los repites para que yo los vuelva a escuchar. Cuando empiezo a ver que me estás pinchando, a mí me pinchan y exploto, ¿entiendes? Pero exploto bien. O sea, a mí me jode y yo te jodo. ¿Pero por qué me jodiste en la competencia? ¿Por qué? Jódeme aquí. Porque me has estado haciendo bromita. Pero no me jodáis en la competencia porque es importante ser tu equipo. Espera, pero cuando tú me jodes, yo soy jodido, tía, te lo digo. Yo, mira, yo no jodo a un montón de personas aquí. Ay, a mí sí. ¿Por qué? Porque tú me jodes. En vez de tener tu apoyo, estás ahí también como, no sé, como si fuésemos dos equipos. ¿Y tú mírame lo que me mostraste ese día? Es que el equipo verde pareces tú y tus títeres, que cada vez son menos. Oh, y vais a seguir. Que cada vez son menos. Y luego estamos ahí como tres que están por otro lado. No son títeres tampoco. Y me gustaría tener tu apoyo también. Pero dime, ¿qué querías entonces? Que haya más buena onda, comunicación. Y entonces, no hagas tu mala onda conmigo. Que te relaje un poquito. Mira, moléstame lo que queráis todo el día, si querís. Pero no me molestéis en una prueba. Cae Pamela, queda Dani, Miguelito, Simón, Guaren en competencia. Igual perdiste, no soy el buen capitán tampoco. ¡Cállate, mierda, cállate! Quiero arreglar las cosas. No quiero estar más contigo, al tal rato mirándonos, no mirándonos. Y cuando te digo algo me contestas feo, yo te jodo. Si te molestó la prueba, te pido disculpas. No te voy a joder más, no te voy a hacer más una broma. Bueno, si tú me lo permites. Y te las tomas bien, pero quiero que tú también te relajes un poquito. Ya, pero no me molestes las pruebas, lo único que te pido. ¿Otra vez? ¿Qué el otro se va a dar? No sé, no tengo idea. Vuelvo y te repito, si te molestó y te incomodo, te pido disculpas. ¿Por qué? Ahora, creo que yo también merezco una disculpa, ¿no? ¿Por qué? Por la mala leche tuya también. Pero si tú te equivocaste, no fui yo. ¿Por qué tú no piste disculpas? Nena, por tu comportamiento conmigo, tía. Pero, ¿por qué eres orgullosa? No, yo soy justa. No, no, eres carizona como yo. No, yo soy justa, yo no te voy a molestar en algo que no corresponde. Pero yo estoy haciendo mi brazo y te pido disculpas. Te la acepto, pero no creo que vaya a cambiar eso. Vale, me vas a pedir disculpas ahora. Me vas a pedir disculpas. No te voy a pedir disculpas. Tú probas también me afectaron un poco. No, 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 en serio, en serio, coño. ¿En qué caso te cuesta? Pedirme perdón. Pero no tengo por qué, si lo sintieras te lo juro que... Si lo sintieras te lo juro que...